En menos de una semana del crimen contra William Poveda, alias El Cubano, este lunes fueron asesinados otros dos privados de libertad en la cárcel regional del Guayas, en Guayaquil. Teresa Guetano. Alfonso y amigos, buenas noches. Pese al estado de excepción que ya tiene un mes, la violencia sigue apagando vidas dentro de las prisiones. De enero a junio, 14 reos han sido asesinados en los centros de privación de libertad de la provincia. El informe con Bessy Granja. Ocurrió al mediodía de este lunes, tras un enfrentamiento en el Centro de Privación de Libertad Regional, zonal 8, en Guayas. Dos presos que cumplían una sentencia de 20 años por asesinato y extorsión, murieron en los pabellones de mediana seguridad, tras recibir varias puñaladas. Los incidentes violentos causaron alarma entre los familiares de los reos, que acudieron a recinto carcelario. ¿Usted teme por la vida quizás de su familiar en vista de todos esos incidentes violentos? Claro, no voy a temer por la vida de mi pareja, porque igual él está adentro y tanta persona corre en peligro. ¿Qué le dijeron? Que no había visita. ¿Por qué? Porque había ido dos muertos, dicen. El fiscal Errol Elizalde detalla cómo ocurrieron los hechos. Ellos estaban dentro del pabellón y en esas circunstancias un grupo también de PPLs con armas blancas, con cuchillos, atacan a estas dos personas. Los nombres de los fallecidos son Jorge Luis y Santiago Daniel Domínguez Huilca, de 32 y 29 años. Por estas muertes, la Fiscalía investiga a cuatro privados de libertad. Según la Fiscalía, los privados de libertad fallecidos eran hermanos. Por ahora se investiga si las muertes están relacionadas a un enfrentamiento entre bandas criminales que operan dentro de las cárceles. Este nuevo crimen ocurrió en el mismo centro donde hace menos de una semana asesinaron a William Poveda, alias El Cubano. Las autoridades del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad no dieron una entrevista. Sin embargo, en un comunicado manifestaron que entre los implicados en el asesinato de los hermanos, alias Los Chinos, constan Daniele, Elías M., Edison M. y Rafael S. Como una de las medidas, el director del centro penitenciario, César Castro, solicitó a la Policía Nacional que se realice una requisa en el pabellón donde ocurrió dicho altercado. Con las nuevas muertes, ya son 19 los privados de libertad asesinados dentro de los centros carcelarios del país este año. 14 solo en Guayaquil. Una ola de violencia que se genera en medio de un estado de excepción que ya cumplió un mes. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional.